¡Suscríbete al canal! ¡Dos camas! ¡Ideal! Y tengo un cobertizo ¿Qué me parece? Bueno, bueno, bueno ¿Cuánto tiempo aquí? En estos campos Mi casa La puedo usar ahí ¿Me puedo ir? El encargo que tenía ahí para hacer Que ya ni me acuerdo, pero bueno ¡Madre mía! Tengo 38.000 dólares Bueno, a ver ¿Qué pasa aquí? ¿Qué veis? O sea, lo que ya ha hecho, ¿no? No tengo que vender ¿Qué vendí? Puedo tirar los controles, ¿no? ¿Pero qué tengo que hacer aquí? Ah, pero esto ya está hecho, ¿no? ¡Hala! ¡Hala! ¡Madre mía! Así se trabaja ¡Hala! Hace el episodio ¡Ja, ja! ¡Hombre! El hijo de ibas Un poco limpio Está puerto Ojalá Vamos a arreglar la casa Hoy Vamos a arreglar la casa Este episodio La tenemos con más mierda Vamos a arreglar la casita por favor pues se irá así donde uno trabaja tiene que estar más cosas ley de vida orden y disciplina ojo es la vida no sé la piscita guido no puede ser quítate coñe aquí ordenados no que me quedaba si va a ti a ver las pintas pintar la casa de blanco que a la banda que hay andamios te cagas tres veces bueno ya ya madre mía cuánto tiempo sin pintar no llego porque necesitamos un andamio ¿cómo compro un andamio? ¿cómo compro un puto andamio? ese bunal es demasiado alto ¿no? ¿no? en las manitas pero de hecho ya estaba limpio ya estaba más limpio que no llevo, tengo que coger el andamio y no llevo es que eso es muy alto tengo que coger unas calerillas joder, este es un poco perdiendo los orígenes y por la aclamación popular me lo pedían ya y yo pues no puedo fallar que vamos, os he empezado con este primer episodio suave decorando mi casa claro, aquí vienen los chavales a los negocios conmigo les pueden fallar a los chavales es la casa una casa español por la cepa no veo la pinta no la veo joder, que lento es esta no recuerdo porque dejé de grabar esto lo haces un rato y está muy bien pero no me imagino yo ¿dónde está la pinta? la pinta de la la los muros son muy altos pero abajo si que hay allá pero abajo si que hay allá pero abajo si que hay allá la pinta de la pinta de la pintura porque esto ya está dos paredes al mismo tiempo ya lo ves así sí hay más hay alguien duro vale hable de ahí con las profesionales ahora vamos, el dole es rápido ya si me gusta más miralo, miralo, miralo como pintamos ya y ese muro me dice que es demasiado alto me he dado por culo pero me he dado por culo si llego y de este canal ni por milifredly ni muertos lo voy a avisar o de volar ¿qué pasa? me he dado por culo me he dado la hoja y me he dado un blanco hay que quitar la puerta y la verdad 150 euros por esto todo fuera también cierra toda la ciudad y la verdad es que no se puede un pc gaming Tío, con eso, ¿verdad? Voy a echar un álbum. A ver. Cinturas. Ah, espérate. Hay que... Otros. ¡Ja! Una escalerita, ¿no? Escalera yo creo que sigue yo. Ah, mira, si lo puedo subir, ¿no? ¡Hala! Así que llego, ¿no? No me vais a tocar la polla. Ah, que eso no se pinta. Pa' acá, Jalip. ¡Tú! ¡Ah! ¡Ah, va a ver! ¡Hemos puesto el rebelde! ¡Fuerte! 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 ¿Puedo correr y todo? ¿No da la cuenta? ¡Súbete! Ahí, coño Ah, que hay que hacer la mecánica de... Píntate Pues me queda todo eso Creo que... La fachada y camionadas puertas Hemos cumplido con hoy El salido de hoy El CS Madre mía A ver... ¿Dónde está la puerta? Puerta La puerta de mi casa Olé Yuuu ¡Hombre! La señora puerta, ¿no? Y aquí vamos a poner... Vamos a poner la marronquita Bien, ¿no? Bien, ¿no? Voy para todos lados ¿Se puede tirar la ventana? ¿Se puede tirar la ventana? ¿Se puede tirar la ventana? ¿Se puede cambiar las ventanas? ¿Qué? ¿Se puede tirar la ventana? No, 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 no. No voy a poder poner... ¿Se puede tirarla? Uy, sorry Vassar. Por ahí, coño. Atince. ¿Esto qué es? Unos halógenos, claro. Unos halógenos hay. Unos halógenos. Las luces. Alarmantim. Uno. Y aquí. Un halógeno hay. Un halógeno hay. A ver. Que no. Vaga y todo, eh. Es como las pisos y todo ahí. El alrededor está bien. Lo hacen súper bien. Pudo... Lo he pedido. Creo que no tiene que estar ahí. No. No. Soy yo. Por favor. Bueno. Mesa. Mesa. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya. Ya de bar. Ya de bar. Trabaja de aquí. Trabaja en las clases. Y aquí. Instalación de aire condicionado. Instalación de aire condicionado. el resto lo puedo vender me gusta la camucha la camucha la ampara de noche puta la ampara de noche la ampara de noche la ampara de noche la ampara de noche no puede ser un taburete pongo eh no me complico la vida un taburete vale un taburete ah pues vale que hay que venderla ¿no? me he colado me he colado y como siempre me cuelo una lámpara de mesa ahí joder esta a ver si la voy a destruir yo la supo joder lámpara de pie bueno aquí una lámpara de pie la última aquí vamos a dejar eso ahí aquí no se que más poner aquí decoración no se lecho ¿no? una junca voy a poner base de la azul ala no el aseo a ver baño un inodoro este es muy feo ¿no? soy pasado pasamos la tisterna está ahí ¿no? te cagaste el lavabo la ducha a ver banca de media antiguo a la casa joder ¿me puedo montar? gracias también soy fontanero ¡ay! uff 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 aliamos pardas señores ah vale wow aquí puedo guardar cosi jeje bueno vamos a por la ducha ducha no está muy fea tío yo digo la ducha dios pues como podéis ver la ducha es más fácil de montar vamos a tener que trabajar mañana estoy muy cansado ya así que nos vamos wow no sé me quedo acá ah vale apretas agua esto es un espectáculo espectáculo poderoso esto me parece asamorante pero es que ni veo ahora mismo wow palabras vamos a ver madre mía pero esto que es mira que dulcita bueno la casa aquí en lo este con dios a i ah a a ¡Suscríbete!